Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque de dolor músculo esquelético en niños. Mi nombre es Karen Viviana Jiménez, yo soy médico cirujano, pediatra y reumatólogo de la Universidad El Bosque y quiero invitarlos a revisar este tema que es muy importante para la pediatría. Iniciando vamos a ver un poco de lo que vamos a hablar en la charla. Primero una breve introducción, el enfoque inicial del dolor músculo esquelético, luego vamos a ver la importancia del examen físico en el dolor músculo esquelético, el uso de ayudas diagnósticas, los signos de alarma y los mensajes para llevar a casa. Como es cierto, nosotros como pediatras estamos acostumbrados a que nuestro deber ser es ver a los niños de esta manera, jugando, corriendo, saltando, siempre muy activos. Desafortunadamente nuestros nuevos estilos de vida y la manera como estamos llevando nuestra cultura en general lleva a que los niños casi siempre estén sentados dentro de la casa, muchas veces desde edad muy temprana, pegados al celular o incluso a la tableta. Además de eso, no es para nosotros raro ver niños que presenten algo de dolor músculo esquelético, ya sea dolor en los miembros inferiores, dolor en los miembros superiores o dolor nocturno. ¿Esto por qué es importante? Se dice que alrededor del 15% de las consultas pediátricas generales son por dolor músculo esquelético. Aproximadamente un tercio de los niños en la edad pediátrica han consultado por lo menos dos a tres veces anual por dolor músculo esquelético. El dolor músculo esquelético es el tercer dolor más frecuente, seguido del dolor abdominal y de la cefalea. Adicional, como lo vemos en la gráfica, el dolor músculo esquelético se da mucho más frecuentemente a medida que los niños van creciendo, es decir, inicia casi siempre entre los 4 o 5 años y tiene un pico de presentación entre los 10 y los 13 años, siendo en la adolescencia una de las causas más frecuentes de la consulta en pediatría. Y algo que tenemos que saber es esto, y es que el dolor músculo esquelético en general, el 90% son causas benignas, causas que el pediatra lo puede manejar en su consulta. Sin embargo, ese pequeño 10%, ese pequeño porcentaje de pacientes en los que la manifestación de una enfermedad grave es el dolor músculo esquelético es el reto de los pediatras saber cuándo remitir y por supuesto el reto para nosotros los reumatólogos pediatras. ¿Y esto por qué, digamos, es relevante en nuestras consultas? Porque en un estudio, este estudio es francés, sin embargo puede extrapolarse incluso con más tiempo en Colombia, hay un retraso en la remisión a reumatología pediátrica. En Francia de 6 meses a 1 año, en Colombia se estima de aproximadamente 1 a 2 años, desde la primera consulta por dolor músculo esquelético hasta la remisión a reumatología pediátrica o pues a otras subespecialidades. ¿Qué tenemos que decir? De acuerdo a este artículo, el primer eslabón o el paciente a donde llega son los médicos generales o el pediatra. Son los que primero consultan los pacientes, es decir, es en ese momento cuando inicia el dolor músculo esquelético cuando los padres o los familiares deciden ir al médico general o al pediatra. En general, no van inicialmente ni al ortopedista ni al reumatólogo pediatra. Y esto entonces, ¿por qué nos ayuda? Porque es el pediatra el encargado de hacer ese enfoque del dolor músculo esquelético, saber cuándo es ese por alto porcentaje benigno y saber cuándo es necesaria la remisión. ¿Qué es importante en el dolor músculo esquelético? El diagnóstico diferencial. Esa es la clave de un buen enfoque del dolor músculo esquelético. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, establecer cuáles son esas condiciones que requieren una atención médica inmediata, es decir, cuándo es el dolor músculo esquelético constituye una urgencia y el paciente debe hacerse esa atención inmediata. Lo segundo, como ya les había dicho, identificar las causas benigno. Y por último, y la más importante en mi concepto, indagar cuáles son esas causas secundarias que requieren una derivación a otra especialidad o una ampliación del estudio por parte del pediatra. Para eso, pues por supuesto, tenemos que hablar de las principales causas del dolor músculo esquelético. Por supuesto, las causas infecciosas son las más importantes y las más urgentes. Como es sabido por nosotros los pediatras, estas causas infecciosas constituyen una causa de mortalidad, es decir, con cuáles, la artritis séptica, la osteomielitis, la artritis reactiva, incluso las disitis, las miocitis virales o bacterianas y por supuesto las piomiocitis. Cuadros clínicos que requieren un inicio de tratamiento oportuno para evitar complicaciones como la sepsis y como les decía, incluso la muerte. ¿Qué otra causa del dolor músculo esquelético es bastante frecuente? Los traumas, las fracturas en los niños y en los adolescentes, en general las lesiones por sobreuso, los síndromes patelofemorales, lesiones meniscales o ligamentarias, la sinovitis transitoria de cadera, y acá es importante recalcar que no hay sinovitis transitoria de tobillo, de hombro, de muñeca o de rodillas. La sinovitis transitoria en su definición pura es una sinovitis transitoria de cadera. ¿Qué otras cosas pueden ser causas de dolor músculo esquelético? Las necrosis y las dismetrías o aquellas alteraciones propias del niño preescolar o escolar que persisten en el tiempo y que pueden ser unas causas ortopédicas de dolor músculo esquelético. Por supuesto no debemos olvidar que el dolor músculo esquelético es muchas veces mimetizado o se mimetiza en una causa neoplásica, es decir, las leucemias, los linfomas e incluso los tumores óseos inician o debutan con un dolor músculo esquelético. Por supuesto las causas reumatológicas que no son muy frecuentes pero que sí existen, como cuáles, la fiebre aromática, la artritis hipatica juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura, el genoche en ley, la esclerodermia y algunas enfermedades autoinflamatorias. Las causas metabólicas o endocrinas, las deficiencias de vitamina D muy frecuentes ahora gracias a la pandemia, el escorbuto, las hiper o hipovitaminosis, el hipo o el hipertiroirismo y otros trastornos metabólicos. No olvidar las manifestaciones músculo esqueléticas de las enfermedades hematológicas como la anemia de células falciformes, las hemofilias e incluso las talasemias. Y no olvidar en los pacientes adolescentes, un poco mayores e incluso en mujeres y hombres, no propiamente y solo en mujeres, los síndromes de dolor idiopático, en donde encontramos los dolores como los síndromes de hipermovilidad, el dolor clónico generalizado como la fibromialgia, los síndromes de dolor regional complejo y por supuesto los dolores nocturnos benignos de la infancia, que antes eran mal llamados los dolores de crecimiento. Por supuesto, llegar al diagnóstico y tratamiento oportuno no es algo fácil. Como vemos, las causas son muchas. Hay muchos enfoques que debemos dar, pero ¿cómo nos vamos a ayudar? A través de un camino muy importante que inicia con una adecuada historia clínica. Para poder iniciar la historia clínica, ¿qué tenemos que hacer? Localizar el dolor. El dolor musculoesquelético puede tener de causa de tejido blando, una causa articular, una causa muscular e incluso una causa ósea. Música Gracias por ver el video. ¿Qué vamos a preguntar? Estas son algunas de las cosas que dentro de nuestra historia clínica, dentro de nuestra anamnesis, debemos preguntar para ayudar a categorizar y localizar este dolor musculoesquelético. Primero, la edad, como ya lo vamos a ver, hay algunas formas de dolor musculoesquelético características o más frecuentes de acuerdo a los grupos de edad. La temporalidad. Es importante establecer si el dolor es agudo, si es crónico, en qué momento del día me duele más o me duele menos, dónde se localiza, qué intensidad de dolor tengo, cuáles son esas características del dolor, ¿vale? Si hay antecedentes de infección, de trauma o de enfermedad, incluso esos antecedentes familiares que son relevantes para la anamnesis. ¿Cuáles son aquellos factores que empeoran el dolor? Es decir, me empeora en reposo, me empeora con la actividad, me empeora si estoy sentado, me empeora si tengo otras manifestaciones, por ejemplo, la cojera o algo así. ¿Qué otros factores alivian el dolor? Mejora cuando hago actividad, mejora cuando estoy en reposo o en descanso. ¿Y cuáles van a ser esos síntomas asociados que nos digan que ese dolor musculoesquelético puede estar inmerso dentro de otra enfermedad sistémica? Para empezar con estos factores, vamos a hablar de la edad. Como les decía, cada grupo etario tiene un tipo de dolor musculoesquelético que es frecuente o más frecuente para este grupo etario. En los preescolares, la causa más frecuente de dolor musculoesquelético son las causas infecciosas, es decir, artritiséptica, piomiocitis, disitis, ¿no es cierto? Le siguen las causas mecánicas, las causas de dolor musculoesquelético secundario, los síndromes de hipermovilidad, algunas alteraciones como el pie plano propias del paciente de esta edad, el genuaru, el genualvo, etc. La sinovitis transitoria de la cadera, que como les repito, es únicamente de cadera. Los trastornos congénitos del desarrollo, principalmente la displasia de cadera o algún tipo de displasia ósea que no haya sido diagnosticada. Las causas neurológicas genéticas, ¿vale?, como las distrofias musculares y las causas reumatológicas están un poco más abajo y puede ser el debut principalmente de una artritis idiopática juvenil o de algunas enfermedades musculares inflamatorias como la dermatomiositis. Por supuesto, no debemos olvidar las neoplasias o las causas malignas de este dolor. Ya en el paciente escolar van a predominar un poco más las causas mecánicas. Aquí vamos a empezar a hablar de los dolores benignos de la infancia, los traumatismos, las lesiones por sobrecarga, las lesiones deportivas, nuevamente los síndromes de hipermovilidad, en este caso porque ya estas alteraciones, digamos, propias del preescolar deben irse corrigiendo en el escolar y cuando persisten en el tiempo pueden ser causas de dolor musculoesquelético. Nuevamente el pie plano, el lleno o algo, el lleno o algo, ¿vale? Además de eso, empezamos a encontrar las artritis reactivas o postinfecciosas. La enfermedad de Pertes puede debutar más que todo en el niño escolar y adolescente. Acá nuevamente las causas reumatológicas, sumamos nuevamente la artritis idiopática juvenil, las dermatomiositis, el síndrome de dolor idiopático, ¿vale? Mientras que en los adolescentes vamos a encontrar unas causas más mecánicas. Las causas por sobrecarga, estos niños que son tenistas, golfistas, futbolistas y que tienen mucha carga física pueden empezar a mostrar lesiones por sobrecarga, osteocondrosis, los desplazamientos epificiarios. Acá vemos un poco más las causas reumatológicas, el lupus eritematoso sistémico de predominio en las adolescentes. La artritis idiopática juvenil, ya con sus manifestaciones no solo a nivel poliarticular, sino también de artritis relacionada con entesitis, con su compromiso a nivel de columna, a nivel axial. Los síndromes de dolor idiopática empezamos a ver los pacientes con fibromialgias, pacientes con dolor regional complejo, las causas malignas, por supuesto, y también debemos recordar las artritis reactivas secundarias a causas infecciosas virales, bacterianas y debemos incluir las enfermedades de transmisión sexual como causa de artritis reactiva. En cuanto a la temporalidad, algo muy relevante en el dolor musculoesquelético es poder establecer si yo me encuentro ante un dolor agudo, un dolor subagudo y un dolor crónico que se caracteriza porque tiene más de seis semanas de evolución. ¿Por qué es importante la temporalidad? Porque cuando yo tengo un dolor agudo que incluye horas o días, tengo que pensar primero en infección, como ya les decía, como una urgencia médica, segundo, que haya una manifestación de sangrado, algo hematológico, las fracturas, por supuesto, y los trozos. Cuando ya estoy pasando esa ventana de las horas al día y me voy más hacia un dolor que empieza a durar semanas, menos de seis semanas, tengo que pensar en causas de artritis crónica. ¿Cuáles? Artritis virales, ¿cierto? Artritis reactiva. ¿Virus como cuáles? El citomegalovirus, el Epstein-Barr, ¿no es cierto? Todos estos causas virales que pueden manifestarse ya como una artritis reactiva, es decir, más o menos dos semanas después de mi episodio infeccioso y que pueden persistir en el tiempo hasta seis semanas. Muy común actualmente la artritis reactiva post-COVID. También debemos verla. Ya de manera crónica, cuando el paciente completa más de seis semanas con dolor musculoesquelético, ¿qué tenemos que establecer? Si es a predominio articular, si tenemos una artritis crónica, y acá tendremos que empezar a meterlo en el cajoncito de la artritis idiopática juvenil, meterlo también en el cajoncito de la tuberculosis, no olvidar que nosotros somos un país con alta prevalencia de tuberculosis aún, y que la tuberculosis en niños se puede manifestar como una artritis crónica, es decir, una artritis mayor de seis semanas. Por supuesto, tenemos que ver el compromiso muscular, ver que haya una miocitis crónica, ya sea por dermatomiocitis o por una distrofia muscular, otras enfermedades del tejido conectivo como las esclerodermias, como otro tipo de enfermedades, y por supuesto, el dolor musculoesquelético como manifestación de una vasculitis o de otra enfermedad sistémica. Para hablar un poco del compromiso articular, ya ampliando un poco más las causas virales o bacterianas, vamos a dividirlas en aguda, subaguda y crónica. Como les decía, primero que todo, las infecciosas cuando tenemos una artritis aguda o subaguda. Eso significa que, si yo tengo un paciente con un dolor musculoesquelético de predominio articular menor de seis semanas, tengo que primero descartar la parte infecciosa, asegurarme que no requiero un manejo antibiótico, antifúngico, u otro tipo de tratamiento, y después de eso, si ya lo incluyo dentro de la artritis crónica, cuando mi paciente completa más de seis semanas. Y para eso, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuáles son las causas infecciosas? A nivel bacteriano, no olvidar la artritis post-estreptocóxica, que puede ser reactiva, ¿no es cierto? O después, o más cercana, antes de ser reactiva, inmersa dentro de la fiebre reumática. ¿Cuáles son otras causas de infecciones musculoesqueléticas agudas y subagudas? Las infecciones por estafilococo aureus, kingela, kingae, neisseria gonorrea y neisseria meningitides. Ya en las artritis reactivas, ¿cuáles son esos gérmenes que nos dan artritis reactiva? La clamidia trachomatis, la clamidia neumonia, salmonella y chiguela, hay que indagar muy bien si el paciente previo a esta presentación de artritis menor de seis semanas ha tenido algún tipo de infección gastrointestinal. Por supuesto, el micoplasma, que nos puede dar un sinnúmero de manifestaciones, no solo musculoesqueléticas, sino sistémicas. Las artritis virales pueden ser, digamos, como por el parvovirus, los enterovirus, el adenovirus produce mucha artritis reactiva y ya como les había dicho, el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Las neoplasias se caracterizan por ser artritis agudas o subagudas, es decir, como manifestación de leucemias, de neuroblastomas o incluso de linfoma. Y a nivel reumatológico podemos hablar de que las vasculitis nos pueden dar un debut agudo o subagudo de artritis o periartritis. El mejor ejemplo de esto es la púrpura de Genoachon-Len, en el cual el niño va a iniciar con algunos síntomas y durante el curso de esta enfermedad puede presentar artritis o periartritis, siendo de duración menor a seis semanas. Por supuesto, la enfermedad de Kawasaki también puede presentarlo, pero se ve mucho más frecuentemente en púrpura de Genoachon-Len. En cuanto a la artritis crónica, las infecciones que más nos pueden dar infecciones crónicas o artritis crónica son la tuberculosis, como les decía anteriormente, y la leptospira. Acá tenemos que ver otras causas misceláneas, la sarcoidosis, las enfermedades de depósito leisosomal, como el fabril, la mucopolisacaridosis, muy importante en el compromiso músculo-esquelético, otro tipo de vasculitis, como la enfermedad de ABC, la poliarteritis nodosa, y otras enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso, las espondiloartropatías, y por supuesto la artritis hidopática. Por supuesto, como este tema nos atañe a la reumatología, vamos a hablar muy someramente de la artritis idiopática juvenil. No debemos olvidar que es la primera causa de artritis crónica en la edad pediátrica, es decir, en el menor de 17 años. Es importante resaltar que la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumatológica más frecuente en nuestro país por encima del lupus eritematoso. Para la artritis idiopática juvenil tenemos siete subtipos que en este momento están en reevaluación. El dolor puede ser o no el síntoma cardinal. Realmente en pediatría muchas veces no lo es, es decir, el niño tiene, como lo vemos en la foto, una alteración de la postura, un edema y sinovitis de la rodilla izquierda. En este caso, el niño camina bien y el dolor no es su principal síntoma, sino más bien las alteraciones en su vida diaria. El niño no quiere doblar la pierna, el niño cogea, el niño tiene algunas otras alteraciones, cuando hay artritis de las manos no quiere agarrar la lonchera, no quiere colorear, y eso en general es lo que lleva a los padres a consultar. Como les decía, hay aproximadamente un 20 a 30% de artritis idiopática juvenil que son indolores, es decir, en el que el dolor no es el síntoma cardinal. Además, vamos a ver algunas de las características del dolor en artritis idiopática juvenil. La primera de ellas es que es un dolor de predominio matutino, lo que describimos como la rigidez matinal. ¿Y cómo indagamos la rigidez matinal? Es decir, le preguntamos a los papás, al niño si ya le es posible responder, si en el momento que se levanta siente algo de dolor, molestia, si hay algún tipo de alteración en la marcha o en algún movimiento como peinarse, lavarse los dientes, agarrar el esfero, agarrar la cuchara cuando va a desayunar, ir hasta el baño para bañarse. Si hay alguna alteración en este tipo de actividades o el paciente tiene dolor o entumecimiento en la primera hora después de levantarse, podemos caracterizarlo como una rigidez matinal. Pasando un poco del compromiso articular en el dolor musculoesquelético, vamos a hablar del compromiso muscular, en este caso, las mialgias. Cuando nosotros nos enfrentamos a un niño con mialgias, los tres principales diagnósticos diferenciales van a ser si yo estoy enfrentado a una miocitis viral, a una enfermedad reumatológica como dermatomiocitis juvenil o a una distrofia o una miopatía de otras características. Para eso vamos a hacer algunas preguntas. Lo primero es la intensidad del dolor, que va a ser mucho más fuerte en las miocitis virales, es decir, es este niño que en la hospitalización o en urgencias tiene un alto grado de dolor cuando yo palco músculos como el muslo, las pantorrillas o incluso los brazos. A nivel de dermatomiocitis juvenil, el dolor no es tan severo ni tan marcado, puede tener un compromiso leve, ya si la dermatomiocitis juvenil tiene un compromiso mucho más crónico, puede tener ya un dolor moderado, incluso severo. Y en las distrofias, en general, el dolor no es el síntoma cardinal. La debilidad muscular es la otra cosa que tenemos que preguntar. Si tenemos una debilidad muscular leve, ¿cierto? Y eso en general va a ser en la miocitis viral, la debilidad muscular no es tan marcada. Y puede ser al inicio distal o avanzar aproximado. Mientras que en la dermatomiocitis juvenil, esta debilidad muscular va a ser mucho más proximal. Es decir, cintura escapular y cintura pelémica. En las distrofias, la característica es que esta debilidad muscular es progresiva. Los padres, cuidadores o familiares lo notan. Un paciente que primero se sentaba, que se podía sentar en el piso, que se podía parar del piso y que luego no lo va haciendo de manera progresiva. Podemos tener algo más de atrofia muscular o hipertrofia muscular y puede ser proximal o distal. El curso en las miocitis virales puede ser y es principalmente agudo o subagudo. En la dermatomiocitis juvenil es mucho más crónico, mientras que en las distrofias puede presentar agudo, subagudo o crónico. En cuanto a los síntomas asociados, es importante preguntar si el paciente algunas semanas o días antes ha tenido algún tipo de infección gastrointestinal, algún tipo de infección respiratoria o fiebre. Esto nos enfocaría más hacia una miocitis viral. La dermatomiocitis juvenil, como su nombre lo indica, debe acompañarse de lesiones en piel características, como el eritema en heliotropo y las pápulas de gotron. También puede acompañarse de artralias e incluso artritis. Las distrofias en general no tienen otros síntomas asociados y debemos enfocarnos mucho más en la debilidad muscular. En cuanto a las enzimas que nos van a ayudar a evaluar esa función muscular, debemos recordar que tenemos la CPK que debe solicitarse de manera total, como ya lo vamos a ver más adelante, la aldolasa o la TGO. ¿Y cómo las vamos a encontrar? En las miocitis virales podemos encontrar una elevación marcadísima de la CPK total. CPKs en 10.000, 12.000, 13.000, 15.000, 20.000. No es cierto, pero es una elevación transitoria. Es decir, que después de 78, 72 horas o por encima de 3 a 4 días, empiezan a disminuir rápidamente. Pueden pasar de 15.000 a 800. Pero hay una elevación transitoria. En la dermatomia de citis juvenil, la elevación no es tan severa. Es decir, podemos encontrar CPKs de 1.000, 1.500, 2.000, entre el rango entre 1.000 y 5.000, ¿vale? Y no hay una disminución, digamos que transitoria. En las distrofias podemos encontrar elevaciones severísimas de la CPK total. Es decir, nuevamente 15.000, 20.000, 50.000 y no vamos a ver cambios a través del tiempo. En cuanto a los reactantes de fase aguda, en general en las miocitis viral y en la dermatomia de citis juvenil pueden estar elevadas en ambos. En la dermatomia de citis juvenil pueden ser, digamos, un marcador de actividad de la enfermedad. Mientras que en las distrofias, en general, a pesar de ser una miopatía inflamatoria, casi siempre están normales. Siguiendo con las características en nuestra anamnesis, tenemos que hablar de la intensidad de dolor. Escalas de dolor hay muchas que podamos usar en pediatría, también hay muchas. Independientemente de la que usemos, lo más importante es que se acople a nuestro paciente, a la edad del paciente, a la personalidad del paciente y que de alguna forma logremos establecer esa intensidad. Si el paciente tiene dolor leve, moderado y severo, y eso nos va a ayudar mucho para la caracterización. Como les decía, en las vasculitis, por ejemplo, en la púrpura de genación ley, el dolor no es tan marcado, es un dolor entre leve y moderado. En la enfermedad de pérdidas, es un dolor crónico, en general también leve a moderado. En la edad de ciriopática juvenil, exactamente igual, puede ser un dolor leve a moderado. Cuando ya tenemos un dolor de moderado a severo, en general estamos con un trauma, las artritis reactiva y las artritis en lupus pueden doler ya entre moderado y severo. Es decir, que eso también nos puede ayudar, por ejemplo, en el compromiso articular por enfermedad reumatológica, a dividir, digamos, el dolor de la IJ en general no es tan marcado, el dolor de la artritis secundaria lupus es mucho más moderado a severo. ¿Qué otras cosas no duelen tan severamente? Los cambios por hiperlaxitud, las artritis virales, los osteomas y algunas otras enfermedades del tejido conectivo. Ya cuando tenemos un dolor severo, se tienen que prender las alarmas. En general, los infartos óseos duelen bastante. Las artritis séptica son muy dolorosas e incapacitantes en un tiempo corto. Las metástasis también, óseas, duelen muchísimo. Por supuesto, los traumas con fracturas abiertas o cerradas les van a doler bastante a los niños. La malignidad, la artritis o el compromiso músculo-esquelético asociado a una enfermedad, digamos, maligna o a cáncer, en general es bastante dolorosa. Y por supuesto, esa sensación de intensidad del dolor del paciente con fibromialgia, por ejemplo, puede ser un dolor severo que incluso incapacita al paciente para hacer algunas actividades de su vida diaria. de su vida de su vida de su vida. de su vida de su vida. Siguiendo con las características del dolor, ¿qué debemos preguntar dentro de nuestro anamnesis? Como les hablaba del horario, ¿por qué? El objetivo de preguntar las características del dolor músculo-esquelético es poder determinar cuándo estoy ante un dolor inflamatorio y cuándo ante un dolor mecánico. ¿Por qué? En general, las causas benignas se van por el lado del dolor mecánico, mientras que las causas, ese pequeño porcentaje de pacientes con una enfermedad con manifestación de dolor músculo-esquelético o una enfermedad propia músculo-esquelética son de características inflamatorias, un dolor inflamatorio. Entonces, ¿qué voy a preguntar? El horario. En general, en el dolor inflamatorio, el dolor es matinal, lo que les decía de la rigidez matinal, ocasionalmente vespertino. ¿Qué característica tiene el dolor inflamatorio vespertino? Que en general, el paciente pediátrico que llega, toma una siesta, dura dos horas sentado haciendo tareas, dos horas viendo una película, dos horas viendo dos horas viendo televisión, ese paciente que después de una o dos horas de estar quieto, en reposo, presenta dolor, ahí es cuando el dolor vespertino nos debe, digamos que causar algo de signo de alarma. Cuando el dolor es mucho más de predominio vespertino, es decir, cuando el paciente ya fue al colegio, jugó todo el día, tuvo educación física y en la tarde están doliendo las piernas, por ejemplo, esa es una característica mucho más mecánica. Ojo con el dolor nocturno, ¿no es cierto? El dolor nocturno puede ser una causa muy benigna como los dolores agudos benignos nocturnos de la infancia o una manifestación de malignidad. Entonces, como ven, hacer este diagnóstico diferencial es complejo pero muy importante. Como les decía, la rigidez matinal está presente en la parte inflamatoria, el dolor mecánico no debe estar presente. Es decir, ustedes no deben incluir al paciente con un dolor musculoesquelético mecánico si el paciente tiene algo de duda o algo que les diga que el paciente tiene rigidez matinal. Por supuesto, el dolor mecánico benigno, pues no va a tener una tumefacción articular persistente. Son estos pacientes que nos dicen que hay inflamación de las rodillas por una o dos horas después de que el paciente jugó todo el día, ¿cierto? Mientras que en general en el dolor inflamatorio la tumefacción articular se va volviendo mucho más persistente, molesta o crónica. Una de las características importantes del dolor inflamatorio es que a diferencia del mecánico mejora con la actividad. Lo que les decía, el paciente después de estar quieto, el hecho de empezar nuevamente a mover la articulación mejora esa sensación de entumecimiento y dolor. Mientras que en el mecánico es el paciente que llega con mucho dolor, se acuesta a dormir en la tarde, duerme toda la noche y está perfecto o el fin de semana que disminuye su movilidad no tiene dolor. Por supuesto, el reposo en el inflamatorio va a incrementar el dolor mientras que en el mecánico lo va a aliviar. El despertar nocturno no es frecuente que el dolor inflamatorio tenga un despertar nocturno. Mientras que a nivel mecánico es la típica historia del niño pequeño que se despierta ocasionalmente en las noches llorando del dolor. El dolor dura una o dos horas. En general, calma con los medios físicos y el niño el resto del tiempo está normal como si nada hubiese pasado. Al examen físico que vamos a encontrar, por supuesto, lo único que debemos encontrar en el dolor mecánico puede ser algo de hiperlaxitud, algunas alteraciones ya sabemos propias de la edad como el pie plano, lleno bar o lleno o algo. Mientras que en el inflamatorio podemos encontrar calor, rubor, edema, dolor a la palpación profunda. ¿Qué nos vamos a mirar? Las reactantes de fase aguda, por supuesto, elevados en inflamatorio, normales negativos en mecánicos. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas de dolor inflamatorio? Las infecciones, digamos, la artritis idiopática juvenil, las miocitis biliares. El dolor mecánico, en general, ¿cuál es la causa más frecuente? Los dolores nocturnos agudos benignos de la infancia, los síndromes de sobreuso y la hipermovilidad. Digamos que esto es una de las diapositivas más importantes en nuestra charla porque estas pequeñas preguntas nos van a hacer saber si yo tengo que derivar a mi paciente, ya sea ortopedia o reumatología pediátrica, si yo como pediatra puedo tranquilizar a los cuidadores y seguir, digamos, haciendo toda la parte del estudio por parte de pediatría o si ya necesito hacer otro estudio de otras causas. Y para eso vamos a hablar de los dolores nocturnos benignos de la infancia. Si ustedes recuerdan, hace muchos años la gente hablaba de los dolores de crecimiento, mal llamados dolores de crecimiento y cuando estos niños, este 90% de pacientes que iba a la consulta de medicina general o de pediatría que manifestaba algo de dolor musculoesquelético, le decían a los papás, papás, que su hijo está creciendo, es que a él le duele porque está creciendo, incluso los papás nos dicen, es que yo creo que le duele porque está creciendo, la respuesta es crecer no duele, no debe doler y si no, todos que hemos pasado por una etapa de crecimiento, a todos nos debería doler el crecimiento. ¿Por qué entonces algunos niños presentan dolor y otros no? ¿En cuáles niños se da este tipo de dolor? Más o menos entre un 10 a un 30% de todos los pacientes en la edad pediátrica. ¿Quién es? En general, entre los 4 a los 10 años, en general puede extenderse incluso hasta los 15 años, da mucho más en niños, hombres que en niñas, ¿ok? y además, pues, ¿cómo se relacionan? Se relacionan con variantes musculoesqueléticas y con retracciones musculares. Entonces, vuelvo a lo mismo, el pie plano laxo que es persistente, el lleno baro, el lleno baro, la mala alineación patelofemoral, ¿no es cierto? Todas estas variantes musculoesqueléticas pueden hacer que eso sí me duela, no duele crecer, pero me duele tener un pie plano laxo que persiste a través del tiempo, etc. ¿Cómo se caracterizan estos dolores? Si se van a dar cuenta que en la consulta de pediatría es muy frecuente. Primero, es un dolor muy intenso con una intensidad máxima de hasta una hora, o sea, el niño levanta la casa, levanta el conjunto porque tiene mucho dolor, es principalmente en los miembros inferiores, raramente en los miembros superiores, en general, se queja de dolor en toda la pierna, es decir, el niño no le duele la articulación, no le duele solo el músculo, él dice que le duele o todo el muslo o toda la pierna, ¿no es cierto? No hay cambios como enrojecimiento, erupción, o edema, ¿cierto? No vamos a ver ninguno de esos cambios. ¿Cómo mejora? En general, las mamás le ponen algo caliente, les hacen masajes con cremas o aceites y con eso mejora. Y la característica principal de esto es que no se presenta todas las noches, ojo si el dolor se presenta todas las noches porque no es normal y además, al otro día el paciente está como si nada, el niño se levanta, corre, juega, sale, va a la piñata, está feliz como si nunca hubieran pasado una mala noche los papás y el niño. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir, mire, mi paciente tiene un dolor nocturno benigno de la infancia? Es una historia de dolor en al menos tres meses, que el dolor sea intermitente y esto es muy importante, o sea, que pasen semanas en que no duela o a veces da tres días seguidos y simplemente ya no vuelve a dar. un dolor de predominio nocturno como les decía principalmente en miembros inferiores no propiamente articular sino de toda la pierna no interfiere con las actividades al otro día, al otro día el niño está perfecto, está sintomático en el día y por supuesto en la consulta pediátrica tendremos un examen físico y si consideran necesario los laboratorios van a estar normales. Esto es lo que más nos debe digamos nos debe llenar de razones para tranquilizar a los papás y continuar el seguimiento desde el pediatra. Otra de las causas de dolor músculo esquelético a nivel pediátrico venismo van a ser los síndromes de hipermovilidad. Los síndromes de hipermovilidad se definen como aquellos en los que el rango de movimiento de una articulación excede lo que se considera normal. Puede ser una variante normal en los niños incluso hasta los 14 años teniendo como un límite más o menos a los 10 años y se puede presentar hasta en 40% de los niños un pequeño porcentaje cerca al 10% de los niños puede persistir con estas variantes anatómicas a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Para eso ¿qué vamos a usar? El score de Baita. El score de Baita ¿en qué nos dice? Que haya una hiperextensión como lo vemos en la gráfica número 1 del meñico de alguno de los dedos que permita casi una angulación de 90 grados. además de eso una hiperextensión del pulgar en el que casi alcanzamos a tocar el antebrazo cosa que no pueden hacer muchas personas tenemos en el número 3 una hiperextensión de los codos en los cuales se hace una convejidad cuando intentamos estirar los brazos. ¿Listo? A nivel de las piernas en general lo que vamos a ver es que el niño puede alcanzar rangos de movimiento que van por encima de lo normal. Las lesiones de sobreuso digamos son muy frecuentes más en el escolar y en los adolescentes ya se explicaba que son mucho mucho más frecuentes en estos niños que son deportistas de alto rendimiento que están en curso de natación curso de tenis curso de golf y que tienen poco tiempo para ese reposo muscular. ¿Por qué hacen estas lesiones de sobreuso? En general porque tenemos unas placas epipisiarias y unas apófisis que durante los periodos de maduración esquelética ese uso excesivo produce un microtrauma repetitivo que va a causar una inflamación transitoria ¿cierto? principalmente cuáles son esas lesiones por sobreuso las apofisitis o las osteofondrosis ¿cuáles son las más frecuentes? Como las van a ver en el dibujo el codo del tenista la cadera del futbolista por supuesto la enfermedad del Eccalpepertest el Osgood-Slayter que es supremamente frecuente en la edad pediátrica y la enfermedad de severo. Entonces siempre tenemos que tratar en la anamnesis de preguntar esto si el paciente tiene alguna causa que pueda decirme que el dolor que el paciente tiene sea una lesión por sobreuso. Digamos que ya pasando de las causas más frecuentes a nivel benigno por supuesto vamos a ir a ver un poco hablar del examen físico ¿y por qué es importante el examen físico? El examen físico se considera como la parte fundamental posterior a la anamnesis es decir cuando mi paciente llega y tiene un motivo de consulta ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que revisar a fondo en la anamnesis y cuando yo voy a hacer el examen físico ya debo tener en mi mente qué es lo que quiero encontrar ya por supuesto podemos tener algunos hallazgos incidentales pero el examen físico es lo que nos va a ayudar a apoyar nuestra primera impresión diagnóstica luego de la anamnesis solo para recordarles recuerden que la falta del examen físico en cualquier sistema especialmente en los niños a nivel legal y por los abogados es un signo evidente de omisión ¿esto qué nos quiere decir? que independientemente el motivo de consulta de nuestro paciente pediátrico el examen físico debe ser un examen completo ¿y esto por qué pasa? porque muchas veces el paciente va porque le duele una rodilla resulta que la rodilla sí es la que más le duele pero cuando uno lo examina a fondo encuentra lesiones de vasculitis compromiso articular de otras articulaciones grandes o pequeñas calidad de pelo actas orales otros signos que nos pueden dar como luces de una enfermedad sistémica que no es propiamente articular entonces el examen físico en los niños nunca debe ser solamente de la parte que duele o de la parte del motivo de consulta sino debe ser un examen físico completo ¿cuáles son estas pequeñas digamos pautas que debemos tener en cuenta en el examen físico musculoesquelético de los niños? primero es que realizar un examen físico completo ayuda a tranquilizar la familia es decir muchas veces cuando los pacientes llegan a la consulta y ven que ustedes les han examinado las rodillas los tobillos las manos las muñecas la articulación temporomandibular la implantación de pelo la parte quitan las medias y toda la parte de los pies y todo eso los papás y los cuidadores piensan asumen que se ha hecho un examen físico completo y los ayuda a tranquilizar lo segundo es que por supuesto un examen físico completo orienta al diagnóstico y evita la realización de exploraciones innecesarias o derivaciones innecesarias ¿no es cierto? por ejemplo si mi paciente tiene un dolor a nivel de las rodillas y yo solo le veo una rodilla pues difícilmente va a poder hacer un diagnóstico si yo por ejemplo destapo todas las articulaciones de mi paciente y veo que mi paciente no tiene solamente una rodilla sino que además tiene compromiso de otras articulaciones pues yo me voy a ir por otro camino y no voy a pedir una resonancia o una radiografía de solo una rodilla cuando yo tengo otro tipo de compromisos lo que ya habíamos hablado la exploración física debe ser completa lo otro es debe ser sistemática digamos que para nosotros en la consulta pediátrica es importante siempre tener un orden que nuestra exploración siempre tenga digamos la misma secuencia ya sea se palocaudal o si yo tengo otra que es más fácil para mí lo importante es que yo siempre tenga la misma así nunca se me va a olvidar algo es decir como es que yo solamente fui a los pies y se me olvidó la articulación temporomandibular y si yo tengo una secuencia en mi examen físico difícilmente voy a olvidar examinar algo debe ser exhaustivo sobre todo en el dolor musculoesquelético a nivel articular y muscular debo palpar los músculos debo palpar los huesos debo mirar cada una de las articulaciones visibles y no visibles explorar el hombro explorar las acroiliacas para estar seguro de que nada se me está pasando por supuesto debe ser bilateral o sea si yo llego por un dolor en rodilla las dos rodillas y demás articulaciones y algo muy importante es que si mi paciente consulta por dolor en las muñecas lo último que yo voy a revisar van a ser las muñecas es decir reserve la zona dolorosa del motivo de consulta para el final de la exploración principalmente en los niños pequeños es decir si mi paciente llega porque le duele el tobillo y yo le doblo el tobillo la primera vez pues el resto del examen físico mi paciente va a llorar y difícilmente voy a saber si el tobillo contralateral o el codo duele o simplemente mi paciente ya está molesto o incómodo con el examen físico ¿qué vamos a ver entonces en el examen físico? la evaluación articular evaluación de la fuerza muscular y pues por supuesto el examen general del que no vamos a hablar para no extender más la presentación en cuanto al examen musculoesquelético les vamos vamos a hablar del PEGALS el PEGALS es el único examen musculoesquelético validado en la edad pediátrica para decir yo hice un adecuado examen musculoesquelético compromete la evaluación de la marcha de las manos las piernas y la columna ¿qué nos quiere decir? evalúe todo el sistema musculoesquelético tarda aproximadamente entre 2 a 5 minutos ¿cierto? ¿y qué dicen la mayoría de guías? si usted quiere hacer un examen musculoesquelético completo independiente de que el motivo de consulta de ese paciente sea el dolor musculoesquelético realiza el PEGALS hay otros más especializados como el VREMS u otros que digamos gastan mucho más tiempo y en general son para los reumatólogos o los neurólogos etcétera pero este además de ser corto únicamente 2 minutos para nuestras consultas de algunos pediatras que son de 20 minutos pues es algo muy fácil para hacer un examen físico completo ¿qué incluye? la evaluación de la columna cervical y la articulación temporomandibular ¿cómo lo vamos a evaluar? a través de todos los movimientos del cuello flexión extensión rotación e inflexión lateral y pues abrir la boca para evaluar el dolor en la articulación temporomandibular ¿qué vamos a mirar? el hombro como les decía articulaciones visibles como la rodilla o no visibles el hombro que vamos a ver la abducción la aducción ¿cierto? la rotación interna la rotación externa y esto es muy importante porque a veces si ustedes lo ven uno se gasta haciendo un examen físico muy específico este a través de movimientos que el niño puede hacer levanta las manos ponlas hacia un lado abrázate haciéndolo como un juego para que el paciente colabore un poco mejor y sea más fácil evaluar si hay limitación o dolor vamos a evaluar los codos las muñecas y las manos a la extensión de los codos la extensión y la pronosupinación la flexión de los codos y la extensión de las muñecas mirar muy bien en cuanto a la flexión de las muñecas y extensión porque muchas veces están comprometidas el cierre o sea los puños es importante por ejemplo en las artritis poliarticulares con compromiso de las metacarpopalángicas o del carpo como tal algo que muchas veces se nos olvida evaluar a fondo que son las caderas y las acroiliacas siempre y sobre todo para las causas infecciosas como la artritis séptica o incluso la sinovitis transitoria de la cadera debemos estar seguros que evaluamos todos los movimientos de la cadera ¿cuáles? la abducción la aducción el rolling que van a ver que es el tercero siempre tratar de mirar todo el miembro inferior para un lado o para el otro en forma de rolling para ver que no duela ese punto por ejemplo es absolutamente doloroso en los pacientes con deslizamientos hiperficiarios con algún infarto docio a nivel del fémuro de la cadera o también en las artritis séptica vamos a ver la rotación externa y la rotación interna los niños con artritis séptica en general en la cadera llegan con una postura de abducción y rotación externa de la cadera y esa es la razón como en la que esa es la posición en la que el paciente descansa y nos debe hacer pensar en artritis séptica por supuesto ver la flexión de la cadera y la evaluación de las acroiliacas no debemos olvidar digamos que la evaluación de las acroiliacas y cómo lo vamos a hacer una de las maniobras más importantes es la maniobra de showver o de favere en favere lo que vamos a ver es que simplemente ponemos una de nuestras manos a nivel de la cadera contralateral la otra siendo como un 4 con la pierna debemos sostener bajamos la rodilla como aparece ahí y cuando se considera positiva cuando hay dolor en las acroiliacas cuando al hacer esa presión de la rodilla hacia abajo hay dolor atrás es decir hay dolor cerca a la cola o a las nalgas eso es una maniobra de favere positiva bueno la compresión de las acroiliacas que es a nivel anterior palpando abriendo un poco la cadera para que se alcancen a tocar las acroiliacas o también la palpación a nivel glúte o a nivel de las acroiliacas evaluar por supuesto rodillas tobillos y pies es importante evaluar los talones evaluar los tarsos que muchas veces son un debut muy importante en artística idiopática juvenil mirar todos los movimientos y por supuesto mirar también la columna dorsolumbar que la vamos a hacer a través de la flexión como les había explicado anteriormente y las inflexiones laterales esto porque es fundamental cuando hay limitaciones en la flexión pueden ser por retracciones musculares que también pueden causar dolor o porque hay algún tipo de patología a nivel discal que cause dolor siguiendo con el examen físico vamos a hablar de la evaluación de la fuerza muscular para eso hay también muchísimas escalas ustedes pueden escoger la que mejor les parezca con la que más se sientan cómodos pero digamos que a nivel personal me gusta recomendarles esta escala de miocitis de la edad pediátrica tiene algunas maniobras digamos que da un cierto cierto puntaje y te puede decir hacia qué grupos musculares está digamos enfocada esa debilidad o esa alteración de la fuerza muscular y así poder hacer un mejor diagnóstico diferencial a grandes rasgos que incluye la elevación de la cabeza levantarse digamos como quien va a ser un abdominal para evaluar la parte de la cintura digamos que escapular sentarse desde su pino sentarse en el suelo levantarse del suelo ya una maniobra mucho más a nivel neurológico pero que nos sirve mucho para evaluar la fuerza muscular que es la levantarse del suelo posición de gato y recoger un objeto entonces también la maniobra de goers que si bien se utilizaba para muchas distrofias es muy importante para evaluar la fuerza muscular en los niños que otra cosa tenemos que tener en cuenta en el examen físico los puntos de dolor es decir aquellos puntos de dolor característicos del paciente con un dolor idiopático o con un dolor crónico generalizado como la fibromialgia entonces que les sugieron son la mayoría de estas niñas o niños adolescentes que cuando consultan les duele la cabeza les duele la barriga no duermen bien son muy ansiosos muy autoexigentes y que en general tienen un dolor no localizado a veces les duele la rodilla a veces les duelen las nalgas a veces las piernas a veces todo estos puntos de dolor son puntos característicos que nos pueden estar diciendo mire tal vez mi paciente cuando yo le palpo acá la parte digamos clavicular la parte external la parte de los codos o atrás digamos a nivel digamos occipital o a nivel digamos que del trapecio son dolores muy de predominio muscular y que nos deben hacer sospechar que podemos estar ante un paciente con fibromialgia ya en cuanto al uso de ayudas diagnósticas digamos que como lo ven es la última parte del camino y esto por qué porque muchas veces hacemos las cosas al revés y es que yo pido un montón de exámenes y cuando me salen positivos digo ay es que de pronto si tenía esto y me tengo que devolver en la historia clínica y el examen físico y eso lo único que puede decirnos es que estamos utilizando de manera inadecuada estas ayudas diagnósticas muchas veces son hallazgos incidentales que no tienen nada que ver con el motivo de consulta y con la clínica y que en vez de ayudarnos lo que hacen es complicarnos más por eso como les decía en nuestro camino una excelente historia clínica que me ayude ya a tener una impresión diagnóstica que confirmo con el examen físico y que luego me voy con los laboratorios o imágenes que yo necesito para decir mira categorizo mi dolor musculoesquelético como una artritis categorizo mi dolor musculoesquelético como una miocitis secundaria a infección por ejemplo de esta manera la idea es llegar a dónde a un diagnóstico y tratamiento oportuno pero es importante resaltar que también es fundamental hacer laboratorios oportunos y adecuados dependiendo del momento de nuestro paciente ¿cuáles son como esas pautas importantes en cuanto a la toma de laboratorios en el dolor musculoesquelético pediatra? lo primero es que no se nos debe olvidar que la amplia mayoría de los niños un 90% de los niños no requieren laboratorios digamos que y muy especializados porque son causas benignas de dolor y eso ¿quién lo establece en general? el pediatra con su anamnesis y su examen físico hay que mirar si hay antecedentes relevantes por ejemplo los pacientes con distrofias musculares los pacientes con alteraciones genéticas ¿no es cierto? los síntomas sistémicos si mi dolor musculoesquelético se acompaña de otros síntomas sistémicos pues por supuesto que debo hacer toda la parte del diagnóstico diferencial cuando yo tengo en el examen físico algo que no me cuadra o que es anormal y que se sale de lo benigno cuando yo quiero confirmar una alta sospecha de diagnóstica no resulta que mi paciente tiene dolor articular y tiene eritema malar tiene caída de pelo a enopatías hace síndrome febril prolongado pues por supuesto que tengo que ampliar el estudio lo otro es que recordar que no es necesario los mal llamados pul hematológico pul reumatológico para ver si sale algo anormal recordemos que las enfermedades reumáticas son diagnósticos de exclusión por eso casi siempre se espera que hay un curso crónico cierto es decir por ejemplo en el paciente que está recientemente infectado que yo considero que tiene un compromiso articular por ejemplo para dar un ejemplo un compromiso articular cierto y que yo estoy segura que fue porque tuvo COVID hace dos semanas pues difícilmente tengo que pedir anticuerpos antinucleares o un factor reumatoideo porque en caso de que salgan positivos y yo no tenga nada más que me diga que el paciente tiene una enfermedad reumatológica pues realmente van a ser más un problema que una ayuda en los laboratorios como muchas cosas en la vida menos es más o sea no necesito hacerle que el paciente salga con 50 laboratorios a ver a qué le pego sino yo le debo pedir a mi paciente lo que confirme mi sospecha de diagnóstica por supuesto hay exámenes de primera índole de primera línea que voy a solicitarle para un poco para establecer si realmente estamos entre un proceso de normalidad o si definitivamente estoy ante una causa digna ¿cuál es? el hemograma por supuesto para establecer citopenias alteraciones en el extendido de sangre periférica etcétera los redactantes de fase aguda no es necesario pedir procalcitoninas ni cosas demasiado especializadas con que los pacientes tengan en algún punto de ese seguimiento una BCG y una PCR fuera de un proceso infeccioso nos van a ayudar a establecer si hay una inflamación crónica por supuesto la función renal y el uranálisis el uranálisis como la biopsia líquida que nos va a ayudar a ver si hay otro tipo de compromiso sistémico la función hepática y la función muscular la deshidrogenasa láctica es muy importante porque nos va a ayudar como marcador de inflamación marcador de hemólisis marcador hematológico o sea es un muy buen examen y las pruebas metabólicas de acuerdo a mi sospecha de diagnóstica bien pequeñitos los anticuerpos porque deben ser solicitados en general cuando yo tengo una sospecha de diagnóstica de una enfermedad reumatológica y quiero confirmarla no para buscarlos y si muy importante y muy grande los astos los astos siguen siendo un examen innecesario en el seguimiento del dolor musculoesquelético de los niños los astos no hacen parte de los criterios de fiebre reumática no nos evalúan si hay una infección reciente por estreptococon o sea no es la mejor manera de evaluarla y segundo no son causa de dolor musculoesquelético y esto porque hago encapié porque muchas veces los pacientes llegan a la consulta de reumatología con tratamientos de 2 y 3 años de penicilina porque presentaban unos astos elevados en realidad los astos tienen muy poca utilidad en la actualidad no se deben pedir rutinariamente y no se deben tomar decisiones de tratamiento con respecto a estos astos bueno en cuanto a las imágenes en cuanto a las imágenes cuando pedir y que busco la radiografía por supuesto es un examen muy valioso costo efectivamente maravilloso vale cuando lo debo pedir cuando yo tengo la evaluación inicial principalmente de dolor ocio y ocasionalmente de artragia para que pido yo la radiografía primero porque quiero descartar que haya por supuesto una fractura o un antecedente de trauma si quiero ver alguno de esos cambios que se pueden ver en los tumores óseos o incluso en una osteomielitis ¿cierto? no se deben solicitar para ver artritis ¿por qué? porque no nos va a ayudar los pacientes con artritis juvenil para hacer cambios en la radiografía tiene que tener una artritis juvenil crónica que haga daños crónicos como erosiones y este tipo de cambios que son muy poco frecuentes de manera temprana en los niños a diferencia de los adultos donde uno ya va a ver va a ver algunos tipos de artrosis cambios crónicos de las artritis las artritis de los niños solamente hay un subtipo que tiene esa característica erosiva del adulto es decir no lo vamos a solicitar cuando mi paciente tiene una artralgia franca la ecografía también nos ayuda mucho en la valoración de tejidos blandos cuando el paciente hace edema para saber si definitivamente si es solo un edema de tejidos blandos si yo tengo un franco derrame articular y ahí sí digamos para ver algo de compromiso articular cuál es el problema de la ecografía que es muy observador dependiente entonces digamos es un buen examen pero pues digamos que no es como el gol estándar para ver problemas articulares sobre todo la resonancia marinética y en TAC tampoco deben ser tomados de rutina se indican solo en situaciones individuales como cuáles cuando yo quiero buscar una causa inflamatoria cuando quiero evaluar articulaciones difíciles de evaluar por ejemplo cuando yo quiero ver la articulación temporomandibular la cadera o las sacroiliacas ¿vale? porque por ejemplo el derrame articular en la rodilla yo lo puedo ver y evaluar fácilmente tanto clínicamente como a través de una ecografía cuando yo ya quiero ver por ejemplo el hombro las sacroiliacas y aquí sobre todo el compromiso de sacroiliacas pues la idea sí es solicitar resonancia o TAC ¿vale? y la gamografía ósea ¿qué quiero ver yo en la gamografía ósea? cuando yo tengo una infección crónica como la osteomielitis cuando quiero evaluar el compromiso óseo con metástasis con otros focos de osteomielitis ¿vale? no se debe usar para buscar artritis idiopática juvenil porque no es el examen de elección digamos que en las imágenes importante saber cuándo pedir un examen tan costo efectivo y valioso como la radiografía y cuándo tengo que ir más allá ya para terminar tenemos que recordar cuáles son esos signos de alarma que yo como pediatra tengo que interiorizar y saber cuando mi paciente tiene esto tengo que ir más allá y también para explicarles a los padres cuándo es necesario consultar dolor nocturno persistente que no se alivia con analgésico con masaje y que además de eso también puede persistir durante el día un dolor intenso desproporcionado mal localizado y difuso de presentación persistente el dolor que se presenta con reposo que aumenta cuando mi paciente ha estado en reposo que se acompaña de edema articular o rigidez matinal o dolor a la palpación muscular cuando ya tengo una repercusión sistémica mi paciente desde que tiene dolor viene con alteraciones de la curva de crecimiento hace fiebres nocturnas durante el día se brota cuando tiene dolor todas estas cosas nos deben hacer pensar que ya hay una repercusión sistémica y que esto dejó de ser el 90% de los dolores benignos cuando mi paciente tiene otros síntomas constitucionales mi paciente no juega no quiere coger la lanchera es un niño que se la quiere pasar acostado que tiene mucho sueño que no quiere comer obviamente descartando otras causas pediátricas cuando el dolor interfiere con las actividades quejas en el colegio porque el niño no quiere escribir o colorear quejas porque el niño cogea todo el tiempo no quiere saltar o jugar con sus compañeros y ya lo último el rechazo total del apoyo de los miembros el niño que escasamente pone su piecito para caminar o bajar las escaleras que pide que lo hacen con frecuencia que se cae frecuentemente que tiene cambios en la marcha que no quiere salir a caminar con sus papás todos estos son signos de alarma que se salen de ese 90% de dolor benigno los mensajes para llevar a casa lo primero es que el dolor músculo esquelético es una causa frecuente y debe dejar de ser una causa ignorada en la consulta no pueden seguir saliendo los niños de nuestra consulta pensando que el niño tiene un dolor de crecimiento créanme que hay niños que llevan más de dos años consultando por dolor músculo esquelético y terminan siendo no solo causas reumatológicas causas hematológicas causas neopláticas y que han perdido mucho tiempo porque todo el mundo les dice que son dolores de crecimiento los dolores de crecimiento no existen crecer no debe doler hay que hacer un ejercicio de diagnóstico de esta causa de consulta no la pasen por alto ¿cierto? hay que hacer un diagnóstico un adecuado diagnóstico diferencial para poder decir listo el paciente sigue conmigo es algo benigno o vea no no me cuadra ese pequeño porcentaje que es patológico cuando yo realmente me doy rápidamente cuenta que el paciente tiene ese pequeño porcentaje patológico mejora el pronóstico son niños con diagnósticos más temprano de cáncer infantil con diagnóstico mucho más temprano de una artritis o de un lupus o de una esclerodermia ¿qué hace el diagnóstico del dolor musculoesquelético? el 80% de la historia clínica hay un adecuado y completo examen físico y por último si tengo la duda si hay algo que no me cuadra en el examen físico si realmente yo no estoy tranquilo con ese dolor musculoesquelético remita en la reumatología pediátrica nosotros digamos que tenemos un poco más de experiencia en revisar estos en dolores musculoesqueléticos en hacer diagnósticos inferenciales de causas hematológicas reumatológicas importantes y podemos ayudarles entonces esperaremos a este tipo de pacientes en la consulta de reumatología pediátrica muchas gracias muchas gracias por su atención y muchas gracias por invitarme a dar esta charla un saludo de reumatología pediátrica